El río de la pasión, hermoso lugar. Encontraron que en las márgenes de este río había piedras grabadas, piedras grabadas con la pasión de Cristo. Venga a la ciudad de Tizapán, Jalisco, y suba unos kilómetros hacia la Sierra del Tigre y va a encontrar un lugar que se llama Los Sauces. En ese lugar hay posibilidad de acceso, incluso infraestructura para que usted pueda hacer un hermoso día de campo con esta bella panorámica a la sombra de Los Sauces. Y se pueda sentar a gusto, a ver la naturaleza, a mirar los pájaros, a escucharlos, el silbar del viento todo el tiempo. Así que son unos árboles bastante fuertes, bastante gruesos, que incluso muchos de ellos tienen sus ramas adornadas de barbas blancas, que son las que les da el paisle. Es una hierba endémica de esta zona. Y ustedes lo pueden ver, apreciar en esos árboles. Y, pues, cárguese positivamente, deje que pasen los minutos, deje que pase el tiempo y disfrute de estas maravillas que la naturaleza nos da. Mire usted qué rincón. Qué rincón de la tierra. Disfrútenlo, gócenlo. Venga, ponga ese movimiento. Es una panorámica general de la región, por donde va discurriendo el río de la Pasión. Allá a lo lejos se puede ver el cerro de Larios, a cuyo pie se encuentra la población de San José de Gracia, a donde debe llegar para dirigirse hacia este lugar, el balneario del agua caliente y del río de la Pasión. Y también, si quiere disfrutar de una casa de campo, una cabaña en esta zona, Allá a lo lejos se vislumbra lo que es las cabañas del río de la Pasión, que le ofrecen toda una aventura, desde tirolesa, donde usted puede atravesar las barrancas que circundan, que le dan paso a este río, y disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor. Vea qué belleza. Continuando con la aventura, llegamos hasta el lugar donde se encuentran las ruinas del acueducto. Un acueducto que llevaba el agua al molino en las márgenes del río de la Pasión. Vean qué belleza. Disfrútenlo. Vean qué manufactura. Aún perduran estos días. Manufactura de la época colonial. Un acueducto perdido en las márgenes del río de la Pasión. Y ya que está recorriendo el río de la Pasión, venga a uno de los balnearios que están a orillas del mismo. El balneario se llama El Agua Caliente. Es un balneario municipal de la población de San José de Gracia, Michoacán. También hay balnearios privados, como este que se llama La Pasión. Estas son sus instalaciones. Grandes albercas con puentes. Venga y disfrute de su tobogán, el más grande de la región. Y este es el balneario La Pasión. Siéntese a disfrutar del sol, del aire y del agua y de la tierra. Los cuatro elementos que nos dan vida. Yo me despido desde este hermoso lugar y estamos en contacto. Nos seguimos viendo. Nos seguimos poniendo en movimiento, ustedes y yo. Hasta la próxima.